Amigos, nos encontramos en Ciguatepeque, me encuentro con Gazú y por allá atrás se encuentra Dayirs, que se la come toda. A Dayirs desde hoy le dicen aniceto aquí en Ciguatepeque. Bueno, esa es otra historia, que por cierto, si ustedes quieren verla, pueden pasarse por mi canal secundario, que se los dejo en la descripción, porque grabé un pequeño vlog de toda mi travesía por aquí en Ciguatepeque. Amigos, estoy reventado, devastado, quemado. ¿Por qué Gazú? Oye, mi amiga, que grabamos tres videos, viene fácil, uno para cada canal, usted tiene que irte a buscarlo a nosotros para darnos seguidos y usted está pendiente de nuestra vida. Hemos grabado tres videos, uno para cada canal, una colaboración épica, así que van a encontrar un video en mi canal, en el canal de... De Gazú y también en el de Aniceto. En el canal de... en el canal de Dayirs, que ahora le dicen. Bueno, a ustedes van a saber por qué, vayan, comenten abajo. Amigos, desde ya les digo que le vayan dando like a este video, si no están suscritos, suscríbanse picando en el botón rojo, que dice suscribirse después de ver este video, después se pasan por el canal de Gazú y el canal de Dayirs, y comencemos. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás, loco? No, todo bien, pues estoy aquí, feliz de verte. ¿Macizo? Estamos macizo. Loco, vos te me haces parecido a alguien, no sé, te pareces a Kalimba. ¿A Kalimba? Kalimba, ¿ves que en Kalimba? Sí, moh, ya sé quién es. Loco, mirá, te voy a hacer un par de preguntitas capciosas, pues ya sabes cómo es la onda, va. Ok, loco, ok, mira, ve, vamos a ver, si un gallo pone un huevo encima de ese techo, ¿para dónde cae? Para ningún lado, porque los gallos no ponen huevo. ¡Ah, wey! Vamos a ver, vamos a ver. Este no se la sabía, mirá, me está craneando todavía. Hasta que no vaya, vamos. Si voy a una carrera y rebaso el segundo lugar, ¿en qué lugar quedo? En ninguno. Escucha bien la pregunta, ¿ve? Si voy en una carrera y rebaso el segundo lugar, ¿en qué lugar quedo? Aquí se la vive, Kalimba, ¿ve? Kalimba. Queda en segundo, si voy en tercero, para el segundo, queda en segundo. ¡Bien! Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, Kalimba, ahí está. Kalimba es bueno, Kalimba es bueno, mirá, ¿cuál es el hijo de tu mamá que no es hermano? Yo. Vamos a ver, ¿tu respuesta? ¿Cuál es el hijo de mi mamá que no es mi hermano? No sé, o el que no tuvo, no sé. Yo no gosto más, está querido decir que... Loco, te voy a hacer la última para terminar de fundir el cerebro. Listo. Vamos a ver, loco, mirá, dos soldados se van a la... Uno para África y otro para Asia, ¿cómo se llaman? Soldados. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¿Cómo te llamas vos, loco? Steven Oliva. ¿Y vos? Alejandro. ¿Y ustedes dos cómo se llaman? Alejandro. ¿Ah? Steven. Alejandro. O mano, no sé. Loco, no se llaman por teléfono. ¿Qué cosa va? ¿Cómo se llaman los soldados? Afriku y Euro. No me parece que este chico sea muy listo. Espérame, déjame pensarlo. Uno para África y otro Europa, ¿cómo se llaman los soldados? Europeos y africanos. Soldados se llaman. ¿Soldados se llaman? ¿Y vos? Es soldado, por favor. Loco, ¿vos cómo te llamas vos? Wilmer. ¿Y vos? Jeffrey. ¿Y ustedes dos cómo se llaman? Wilmer y Jeffrey. Ay, qué bruto, Poccalicero. No, 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 seguro. ¿Y cuando le hablas a él, cómo le hablas? Por teléfono. Ah, bueno. Ok, loco, ok. Uno se va para Europa y otro para África. África. No, no sé más, es que... A ver vos. Es que... ¿Soldados de guerra? ¿Cómo? ¿Soldados de guerra? Ay, si son soldados pendejos. ¡Pendejos! ¿Soldados extranjeros? O sea, ¿soldados extranjeros? ¿Vos cómo te llamas? Alex. ¿Y vos? Christopher. ¿Y ustedes dos cómo se llaman? Yo, Christopher. Alex Christopher. Loco, cuando le hablas a él, ¿cómo lo llamas? Como... Mi perro. El guandamero. Mi perro. ¿Y vos cómo lo llamas? No, yo con más cariño le digo, mi amor. Ay, me ponen... Ay, no, no. ¿Así se tratan ustedes, con cariñito, entonces? Como compas, amor de compas. Ya, ya, ¿cómo se llama? No sé. ¿Por qué no sabes? No sé, lo... ¿Cómo te llamas vos? Sergio. ¿Tienes hermano? Sí. ¿Y cómo se llama? David. ¿Y cómo se llaman los dos? Sergio y David. No lo llamas por teléfono, loco. No. Qué sal, qué sal. Qué sal. Che, qué loco. Asiso, ¿cómo se llama? Soldado. No, no se ve. ¿Seguro? Vení, loco. Sí. ¿Cuál es la última vocal del abecedario? El abecedario... Rápido. El abecedario, si esta. ¿La vocal? ¿La última vocal del abecedario? No, el abecedario, el abecedario. La última vocal del abecedario. Vocal. La U. Muy bien, muy bien. Mirando, haciendo dos preguntitas súper sencillas. Uno se va para Europa y otro para Asia. ¿Cómo se llaman? Los soldados. ¿Y? No me dijo el nombre. Uno se va para Europa y otro para Asia. ¿Cómo se llaman? No sé. ¿Tiene hermanas ustedes? No. ¿Hermanos? Sí. Ok, ¿cómo se llama su hermano? Armando. ¿Y usted y su hermano cómo se llaman? No. ¿Se llaman por teléfono? Ah. Sí, por teléfono. No, usted está diciendo los nombres. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y más hipotético? Si un avión cae entre la frontera de Honduras y Estados Unidos, ¿dónde enterras a los sobrevivientes? Ninguno porque todos vivieron. Muy bien, muy bien. Estamos loco, damos dos cinco, damos dos cinco, me llega. ¿Y vos? ¿De qué? ¿Cuál es la pregunta? No, dale, dale, está bien, está bien. Cheque, cheque. Loco, con gusto. Síganme en Instagram como Alex del C10. Saludos. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, loco? Todo suave, todo suave. Yo no sé, yo le miro parecido a este man, pero miradle el bling bling, loco. Sí, de los lentes, pues, de los lentes. Tú sabes, papi, damos activo. ¿Qué pedo? Mira, la tecnología está así, guachate. Mirá. Uuuu. Es rápido. Hoy andamos haciendo preguntas capciosas y la primera pregunta es, quiero que me digas, o cuál es la última vocal del abecedario, rápido. La última vocal del abecedario, la U. Eso, ya, pues, se veía para vivir agajado. ¿Cómo se llaman? Hay dos soldados. Sí. ¿De Europa? ¿Cómo se llaman? Un africano y un español. ¿Cómo asumís que uno es africano y otro es español? Porque uno va para África y el otro a España. Digo, no sé. Yo no he hecho España, pero... Pero está bueno. ¿Tienes hermano? Sí. ¿Cómo se llama uno de tus hermanos? Mariela. Ok, y vos y Mariela, ¿cómo se llaman? Mariela y Ramiro. ¿Cómo se llaman, loco? Yo. ¿Vos y tu hermana? Ramiro y Mariela. ¿No se llaman por teléfono, loco? No, porque ella no tiene celular. Sí, va a comprarle uno, entonces, loco. Chequen, pues, loco. Un gusto. ¿Cómo andan ustedes para las preguntas capciosas? Macizo, pues. Macizo, ¿y vos, loco? Bien, bien, bien. Al cienvo. ¿Por qué una mujer que vive en Europa no puede ser enterrada en Canadá? No, es porque... ...muy en Europa. Ajá. Sí se puede. Ajá. ¿Por qué no tiene papeles? ¿Por qué no tiene papeles? Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá, ajá. Ok, no, espérate, espérate. Él dice que sí se puede y él dice que porque no tiene papeles. ¿Y vos qué decís, loco? ¿Por qué una mujer que vive en Europa no puede ser enterrada en Canadá? Se puede enterrar en Canadá. ¿Por qué? Digo, ¿qué digo? ¿Por qué lo llevan al costal ahí en el avión? Pues sí, solo... ...la entierran ahí, ¿qué tal que le hayan matado? Y... ...la quieran enterrar. ¡No! ¿Vos qué decís, loco? ¿Por los papeles no se puede, entonces? No, loco, es que era más pobre vos, por ahí está vos. ¡Pobrecita! Vaya, ahora, vaya, vaya. Antes, bueno, ya la respuesta a ellos... Ya les vamos a dar la respuesta. Ya les vamos a dar para que no digan. Si un avión cae entre la frontera de Honduras y Estados Unidos, ¿dónde caen, dónde enterrarían los sobrevivientes? No hay frontera de Estados Unidos y Honduras, más. Pero si existiera, ¿dónde enterrarían los sobrevivientes? No, no existe vos. Pero si existiera... Eh... Nos entierran porque están vivos, más. ¡No, muy bien! ¡No, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Porque vive en Europa. ¿Por qué? Porque una mujer que vive en Europa no puede ser enterrada en Canadá. ¿Por qué una mujer que vive en Europa no puede ser enterrada en Canadá? Dos horas después... ¿Nada? ¿Lleve la nieve con cachito? ¿Nada? Porque se muere... ¿En Europa? No, porque si vive en Europa, ¿cómo la van a enterrar en Canadá? No, no sé. No, ni merga. Vaya, más fácil vaya. ¿Por qué una mujer que vive en Estados Unidos no puede ser enterrada en Honduras? ¿O sí se puede? Depende. ¿Depende de qué? Depende si traen el cuerpo para acá, sí. ¿Y por qué la va a enterrar si está viva? ¡Ahhh! ¿Cómo te llamas? Sadie. Te miro bien acaramelada con ese peludo. Ok, es que... Es que soy fan de él. Es que me pidió una foto. ¡Ah, ok! Pero no importa. Es que me interrumpió en la foto, pero no importa. Va, toma la foto, vaya. Toma la foto, vaya. Toma la foto, pues. Quiero que me digas cuál es la última vocal de la Becelario. ¿De la Becelario? ¿La O? ¿La O? ¿Sí? No, mira, no, 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 es la U, es la U. ¿En serio? No me digas tu Becelario. Bueno, la U, la U. Dale, dale, dale. Tú no has escucha. Mira, ve. ¿Por qué una mujer... Ajá. ¿Que vive en Europa no puede ser enterrada en Canadá? Porque será de Europa. Ajá. ¿Pero por qué no pueden enterrarla en Canadá si vive en Europa? Porque su nacionalidad es europea. Ok, y si viviera en Estados Unidos, ¿podrían enterrarla en Honduras? Pues, no sé, creo que no. ¿Por qué? Porque las nacionalidades son diferentes. Ni aunque fuera hondureña. Sí, de Honduras, sí, ¿por qué tus papeles son de aquí? ¿Por qué la van a enterrar si está viva? Ah, no sé. ¿Le enterrarías a vos? Pues no, porque está viva. ¿Me gustaría que la entierre? No, porque... ¿Dejarías que la entierre? No, porque está viva. Sí, pero yo creo que la quiero que la entierre. No, no la quiero que la entierre. No, no la quiero que la entierre. ¿Qué tal, loco? Masciso. Todo mando. Todo correcto. Todo color. Parecía que iba a llover, pero no. Va, va que sí, va, loco. ¿Por qué una mujer que vive en Europa no puede ser enterrada en Canadá? No, no, no. Pero es que está viva. Y para despedirme, antes de que se me olvide, quiero dar la enorme gracia a todos ustedes que me están viendo y también a Luis Solís y mandarle un gran saludo a su hijo Sebastián que hoy se encuentra cumpliendo años. Bueno, hoy, cuando lo mire, va a ser otro día, pero, o sea... Bueno, él va a tener por qué. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias por el apoyo del canal y chau. Sigan disfrutando. Estoy hule. Y solo por eso... ¿Cómo la pasaste, loco? Pues mira la que la pasé súper bien. Ando destruido, pero estoy bien. Gracias. La verdad que a mí me gustó mucho estar aquí en Ciguatepeque. La gente es súper agradable. Esperamos que haya un evento de esto para volver a venir más pronto. Seguramente el próximo año aquí estamos en este Festival de la Flora en Ciguatepeque. Amigos, si les gustó este video, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Mi cara lo dice todo. Ando reventado, pero solo por eso, por el esfuerzo, denle al botón de like. En la descripción se encuentra el canal de Gazoo y el canal de Gears, que se la come toda. Entonces vayan y chequen porque hicimos tres videos, uno para cada uno de los canales. Les mando un gran abrazo y hagan los videos a la próxima. Recuerden, yo soy Ado, su catracho favorito y Gears se la come. ¡Adiós! Un gallo, veas aquel techo allá va. Pone un huevo encima de aquel techo, ¿para dónde cae el huevo? Al suelo. ¿Al suelo? En el piso. En el piso. Ok, y si el gallo pone el huevo aquí, ¿para dónde se va el huevo? Ahí se va a quedar. Ahí se queda el huevo. Sí. ¿Segura? Sí. ¿Segurita, segurita? Sí.